Oye Sara, déjame aprovechar este momento, cuéntalo de Cres y así, Julián Quilos y yo. Julián, bienvenido. Buenos días, Federico. La que elegante viene el director de ABC, como tiene que ser. Mano a mano vamos a tratar, porque Luis Herrero no está, no ha llegado, pero... Lo mismo se presenta, vamos a ver. Quién sabe. Vamos a aprovechar, entre tanto. Yo he hecho lo posible, he aguantado todo lo posible, Rosa Díez se ha alargado, Santi y ha hecho, tenía más tontos, pero bueno, creíamos que ha sido una falsa alarma, era Julián que estaba aquí. Pues ahora lo que se pueda. Sí, Cres. Claro, claro. Y esos nuevos avances médicos en medicina regenerativa con células madre y factores de crecimiento que están demostrando ya una gran eficacia y seguridad en la regeneración y en el rejuvenecimiento de tejidos dañados por la edad o bien por alguna patología. En clínicas, Cres, son expertos en estas técnicas y están consiguiendo además muy buenos resultados en tratamientos para lesiones articulares, como por ejemplo la artrosis o lesiones deportivas, cada vez más frecuentes. Estas son técnicas muy seguras que además no precisan de tener que pasar por los hospitales o tener que pasar por la cirugía. Clínicas, Cres, que están ahora mismo en Madrid, también están en Zaragoza, Valencia y en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita en el 91 445 0004. Repetimos, 91 445 0004. Bueno, aprovechemos nuestro tiempo, Julián. ¿Cómo ves el espectáculo de ayer? La jornada, porque fue toda una jornada que duró todo el día, además. La jornada en el Congreso o en la Asamblea. Primero en los Congresos y luego vamos a la Asamblea de Madrid, que en el fondo era la continuación del otro. Bueno, en el Congreso, a ver, era el desenlace esperado y que sabíamos. Ya sabemos que las renovaciones de los órganos judiciales, especialmente el constitucional, es un apaño admitido a lo largo de nuestra historia política moderna. Pero ese es el juego, por lo tanto, no nos puede sorprender. Hombre, a mí creo que si hablamos del fondo de la cuestión, pues evidentemente eso no deja de ser un entendimiento de las dos fuerzas mayoritarias para colocar a los suyos y no colocar a los mejores. Eso es evidente. Pero que la izquierda, después de llegar a un acuerdo, señale y estigmatice a uno de ellos cuando los otros... Que han pactado ellos. Después de pactarlo, pero después de pactarlo te preparo también la campaña de hostigamiento. Primero, pacto contigo. Segundo, tengo una minoría mía que va a fear el tema para que salga el asunto cuarteado en los medios. Señalar a uno de ellos por improcedente cuando no es ni mejor ni peor que el resto de los que lo acompañan. Algunos con claros señalamientos ideológicos en su trayectoria profesional. Pues en fin, es lo que estamos acostumbrados en la izquierda, ¿no? Que por un lado... Pero fíjate que ha dicho el bipartidismo, ¿qué más quisiéramos? Ya es tripartidismo, porque es que el PSOE ya es inseparable de los comunistas. Además, Enrique Santiago. Es decir, tampoco es el régimen. No, no es cualquier cosita. Bueno, eso es lo que... En eso ha acabado la izquierda y el PSOE, en ser dependientes de las corrientes más extremistas de la historia política contemporánea, del comunismo del último siglo. Y ya lo peor es que no se dan ni cuenta, ¿no? Ni siquiera son conscientes de cómo les han arrastrado, como en otras épocas de la historia, unas ideologías que son absolutamente periféricas y marginales en cualquier país moderno y europeo. Yo recuerdo que Enrique Mujica, cuando hay un momento en la historia siniestra de Zapatero, que es cuando readmiten, que yo lo cuento en la Vuelta del Comunismo, cuando readmiten en el PSOE a Largo Caballero, que lo habían expulsado. Sí, sí, lo cuentas muy bien. Claro, pero es que el día en que entran Largo Caballero y Negrín, que habían sido expulsados del PSOE, y lo expulsan Besteiro y Prieto. Como responsables directos de la contienda civil. Primero de la guerra y luego de no querer terminar la guerra cuando estaba perdida. Y como responsables directos de los crímenes de la guerra civil y de haber reventado al Partido Socialista, porque lo arrastró hasta donde lo arrastró. Y evidentemente, aunque fuera posterior, el partido intentó recuperarse de aquello. Lo que decía, dijo Enrique Mujica, que en paz descanse, dice, ya esto es lo que nos faltaba, el partido readmitiendo a un asesino y a un ladrón. Porque no hay que olvidar que Negrín ha sido el mayor ladrón de la historia de Europa. Nadie, ni los ERE andaluces ni Puyol han robado tanto como Negrín. Bueno, pero la continuación de esto, de una clase política que vive en su mundillo de mezquindades y de fechorías, fue lo de la Asamblea de Madrid de ayer. Sí, ahí es verdad que hay un punto de partida, y tú, los que defendemos la libertad de expresión, que es muy peligroso, ¿no? Cuando hay un poder que puede decidir a quién calla, a quién no calla, lo digo, imaginaos el debate que hubo con el tema de Cayetana cuando acusó a su padre. Aunque eso, hay una diferencia, que aquello está acreditado, es verdad. Exactamente, era verdad. Ya sé que no es exactamente lo mismo. No, pero es verdad que hay dos cosas distintas. Una cosa es decir, retírelo, y otra cosa es bórrelo. Son cosas distintas. Sí, sí, claro, claro, los matices. Dice, no puede usted decir eso, si no, vaya con pruebas, no puede usted atacar, retírelo. Y lo otro dice, yo retiro. Hay unos matices en el debate político importantísimos, que es lo que lo diferencia. Y luego, efectivamente, aquello, pues lo dijo algo más que que está acreditado y presumido por el hijo del sujeto. Yo además lo cuento, el hijo, el padre y el abuelo, todos. Pero esto es... Dediqué un año a investigar eso. Eso es, pero es verdad que estas historias igual las hemos visto otras veces cuando políticamente no puedes con alguien. Hemos visto en los años pasados llevarlo a los tribunales. Yo he cubierto un tema. Mi incapacidad política la transformo en una operación judicial, que es la que me devuelve, la devuelve al terreno de lo político y consigo una victoria frente a mi adversario. Una victoria mediática, una victoria mediática que puede concurrir electoral, como hemos visto en algunos casos. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Como yo soy incapaz de esto y lo estoy moviendo, y no hay medios que publiquen esto porque nadie, desde luego, ha visto la manera de cogerlo, pues lo suelto en la tribuna y ya lo convierto en un hecho político. Esta es la historia, por lo tanto... Además, sobre la marcha... Hay que tener claro eso, que el objetivo es ese. Hay que tener claro que el objetivo es ese. Y bueno, pues la reacción tampoco nos sorprende. Es la reacción que podríamos haber anticipado cualquiera... Bueno, claro, yo solo entiendo... A mí lo que yo no entiendo de ninguna manera, además me molesta profundamente, es lo de Rocío Monasterio, que es la segunda vez que lo hace. Ya lo hizo con Aval Madrid. Es decir, en lo personal, que es simplemente hacerle daño a una persona que te molesta. Pero es que estaba... Salió. Salió con los que le estiraban piedras. Sí, sí, salió. A ella y a Pascal. Ellos que han sido muchas veces, precisamente, machacados en la... Precisamente, en las distintas asambleas legislativas de este país. Sí, es el Congreso y, desde luego, en la Asamblea. Entonces, no sé si respiraban por la herida, pero ellos lo han sufrido. Deberían comprenderlo mejor. No, pero además es que dijo una cosa que no era cierta. Yo creo que Carvalledo, que no puede, porque es que no le va el conflicto. Y claro, tiene tres grupos comunistas. Por eso es tan comunista como más Madrid o más hachís y los de Podemos, que son lo mismo. Que son iguales, que son lo peor de lo peor. Bueno, y no tiene el carácter que tiene que tener para hacerse respetar antes que tener que reprimir. Pero bueno, son como son. Porque es verdad que tienes que tener... El PP es una fuerza primero dominante y tiene el prestigio de la autoridad en estos momentos. Tiene que tener cuidado con la reacción a la hora de apagar las cosas. Quizás no es lo más sutil o inteligente. Borre de eso. No, no, no hay que borrar nada. Yo quiero saber que esta señora, que debe ir... Ahora tiene que ser denunciada ante los tribunales, porque ha acusado a un señor... Eso no puede desaparecer. Eso no debe desaparecer de ninguna manera. Pero claro, en tribuna parlamentaria tiene una protección que es lo que buscan. Que es peligrosa. Que es la impunidad. Por lo cual hay que denunciarla precisamente, como ha aprovechado eso, luego a los tribunales, porque es un agravante. Tendrá que corroborar. Claro, ¿dónde están las... No lo hará, verdad. No hay pruebas. Si hubieran tenido el menor atisbo... Además es una intoxicación, si venían diciéndolo ya desde Génova. Sí, bueno... Vamos a atacarle en lo personal, porque en lo político no pueden, ¿no? Hay semanas que está circulando, pero con esta forma frívola que hay ahora. Y además que lo haga la izquierda, claro. Que no es que alguien que tiene, se atreve a repetir un papel, hace una información y lo pone en la portada, sino a ver si ponen algún comentario de tapadillo. Exacto. Es una tertulia, es una interpelación parlamentaria que lo hacen con recortes de prensa. Eso es. Lo dejas caer el infundio y bueno, ya casi... No funciona igual, pero bueno. Bueno, pero ya cuenta. Algo es algo. Sí, sí. Pero es una cosa... Es que recuerdo perfectamente el día, porque además nos hizo Maite Lourir una crónica excepcional. ¿Cómo fue la tarde en Vallecas, tirándoles piedras? Sí, hombre, sí, sí. Y ahí estaba Abascal Gerardo, sí, un monasterio al que tiraban piedras. Y eran los pirracas de Podemos. ¿Y sale usted? Sí, sí. ¿Sale usted? Gente del equipo de seguridad. ¿Y sale usted? Con los de Podemos, con los de Más Madrid, Más Hachís, que es la misma basura, y el PSOE, el de Marlaska, las balas en sobre. Pero ahí tenemos siempre el conflicto que hay con los partidos políticos dentro del mismo espectro, y en la derecha pasa más, que se confunden los intereses comunes, se subordinan, digamos, al interés partidista de yo tengo que sacar un metro más que este que va a mi lado, pero claro. Aunque luego tienen que pactar. Tienen que pactar, pero el voto que se lleva él no me lo llevo yo, si me lo puedo sacar yo, pero claro, hay situaciones en las que pierden todos. No sé qué gana Vox, digamos, en este sentido. Nada. En realidad es un desahogo, digamos, de corto plazo. No, ayer Vox estuvo lamentable, porque en vez de Macarena Olona, que es buenísima, y sale en el Parlamento a hablar un señor que se pone a gritar como si estuviera sordo. Les dice a estos, imagínate al tío de Podemos que dice que esto de quemar una foto del rey es una cosa ritual. Ya, igual que el Ku Klux Klan, las cruces ardiendo, claro, es ritual, pero lo que hay detrás del rito, imagínate. Bueno, imagínate si este, porque le grite el de Vox, va a renunciar. Yo creo que no se achantó, ¿no? No se achantó. No, no, no. Vamos, por favor, además gritar en un micrófono. Bueno, eso puede ser también un poco inexperiencia. Lo oí, pero no sé qué diputado con los gritos fue. Pues es un señor, claro. Hay que coger oficio, ¿no? Hay tablas. Se llama Sánchez o algo así. Se llama Sánchez. Es la primera vez, José María Sánchez, la primera vez, y espero que la última. Ahora mismo a la segunda el hombre corrige. No se puede gritar, y menos esa. Primero la intervención es grotesca. Es una ridícula. Y además lo tenía a huevo. Edmundo Valls, que está sobreactuado, pero en su estilo, desde que dejó el cargo, pero está en lo lógico. Vox lo tenía a huevo, poniéndose en el estilo ese suave que tiene Abascal, pero luego por debajo, pam, pam, pam. Y si no, Macarena, que es apabullante. O Iván. Iván lo explicó posteriormente en la rueda de prensa a los periodistas, pero quien intervino en la tribuna de los jueves fue de Sánchez. Claro, pero qué manía de dar. Hay que darles un minuto. No, hombre, no. O sea, la gente que está en el banquillo, está en el banquillo por algo. Tienen que jugar los titulares. Que haga el ensayo primero, ¿no? Claro, hombre. Luego en Navidad les mandas una cesta. En fin, Caledonian. Caledonian. Sí, Federico, ya no es necesario soñar con la casa perfecta, porque las tenemos en vivo y en directo en Caledonian. Es marca de primer nivel que ha creado casas exclusivas. Esa obsesión que tienen ahora mismo en Caledonian por la excelencia, es lo que les ha hecho crear viviendas que son atemporales, elegantes, sostenibles, y con un objetivo además prioritario y esencial, que es proporcionar bienestar y comodidad a las personas que vivan en esas casas, como por ejemplo las casas de Javier Ferrero en el centro de Madrid, eficientes, confortables, con los mejores servicios y con las mejores comunicaciones. A lo mejor eso nos ha perdido ahí Luis Herrero. Pues sí. Está mirando ahí como es un hombre pudiente y tal, lo mismo. ¿Quién sabe, no? Mira, vamos a mandarle el colacén. ¿A Luis? A nuestro Luis, claro. Si está durmiendo, para que le siente bien. Y si no, si le pasa algo, pues para cuidarlo. Venga, pues colacén para Luis. Es un bien de Estado, es un bien de empresa. Nos van a subir las cotizaciones. Por lo menos un poco de cariño, ya que vamos a pagar más. Eso es, eso es. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días. Hoy os traigo energía, como veis, mucha vitalidad y mucha salud para nuestra piel y para todas las estructuras de nuestro organismo, porque en todas ellas se encuentra el colágeno, una proteína cuya producción empieza a decaer a partir de los 35 y que podemos reforzar desde dentro y con la tecnología más efectiva y eficiente del mercado, la de mundo natural. Colacel Antios es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus pérdidos viativos de colágeno, antioxidantes como el resveratrolol, el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Pueden también llamar al 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Agencia negociadora del alquiler. Sí, además ahora que a muchos políticos seguro que les cuesta dormir algo por las noches. Bueno, y a algunos que los alquilen, que dentro de poco hay elecciones en Andalucía, probablemente en la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora a países catalanes, no iremos a eso. Yo voy a empezar a hablar del Reino de Valencia. Sí, yo más. Yo el antiguo Reino de Valencia. Es como se decía siempre que en el nuevo. El antiguo Reino de Valencia. Si esto sigue así, recuperamos el término. Claro, que comunidad. Seguro que es porque no practican el tranquiler, el tranquiler que ofrece la agencia negociadora del alquiler. Los propietarios van a poder dormir tranquilos porque no van a tener que ocuparse absolutamente de nada en todos los trámites para tener alquilada su vivienda, ni de conocer o tratar diariamente con los inquilinos. Va a ser directamente la agencia negociadora del alquiler quien pague puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres, incluso aunque los inquilinos no les paguen a ellos. A partir de ahora podemos dormir tranquilos llamando al 920-2011, un número de teléfono, 920-2011. Muy bien. Naya, ¿qué tenemos hoy en el ABC? A Luis no, no podemos dárselo, pero sí, a Julián Quirós lo merece hoy. Venga, que es viernes. A ver. Pues un montón de cosas, porque en el corte inglés celebran el Día Mundial del Shopping con miles de productos a precios irresistibles, solo hasta el 14 de noviembre. Propuestas. Por ejemplo, en hogar. Sofá rumore de tres plazas. De Natuzzi, que antes costaba 1.675 euros, ahora con un 40% de descuento. O un robot de cocina Taurus, MyCookTouch, en la edición en negro, que baja de 890 euros a 499. Y luego algo que nadie nos resistimos, jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica de 8 kilos, por tan solo 99 euros. Y además, 15% de regalo en todas las compras de alimentación, droguería y perfumería, superiores a 50 euros, para canjear en la próxima compra. Hasta el 14 de noviembre, el Día Mundial del Shopping, en la tienda, en la web y en la aplicación del corte inglés. Seguro que eso no está en el libro este de Comida Barata que ha editado. Jamón, seguro que no. El distinguido conocedor de la naturaleza. Ni un día sin sorpresa. ¿Te acuerdas cuando dice la prueba del cambio climático? He aquí un ave que cayó ayer en nuestro patio y que no puede levantar el vuelo. Lo hemos llevado a una casa donde ha sido acogida y está siendo cuidado para que pueda volar. Le conté, y pone en la foto. Y le pone, imbécil, las codornices no vuelan, van siempre por el suelo. No sabes distinguir la codorniz de la perdiz. Y este, este, este merluzo que no sabe distinguir la codorniz, este es el que hace el libro, el libro, ¿eh? Cocina sana. En su boda, menú pantagruélico, solomillo con foie, de postre, pirámide de chocolate con helado, venía pirámide, que menos para un comunista. Había como 200 o 300. En Bali, o sea, el tío se gastó, bueno, tremendo. Y este ahora es la sobriedad. Bueno, pero es un ortodoxo, de comunista ortodoxo. Por supuesto, yo me lo llevo, lo mío es mío, y lo tuyo también. Bueno, pero recordemos, hacemos una pausa, pero antes, que yo lo vi en ABC, lo de que el Senado admita países catalanes. Eso es tremendo, con el PSOE, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que compren una cosa que es, en fin, en Valencia hay una minoría, que es una absoluta minoría, pero es una minoría absolutamente acomplejada, que tienen complejos de inferioridad con respecto a Cataluña. También es verdad, porque han sido, pues como estos podemitas, que iban a Venezuela y les daban dinero y les enseñaban y tal, pues es lo que pasó en décadas anteriores, pues algunos iban a Cataluña y los adoctrinaban y recibían su dinero y recibían en realidad su vida profesional, la ganaban así, porque volvían a la universidad, los colocaban, han vivido de eso. Hay que recordar, en Valencia hay asociaciones que han recibido 30 millones de euros de subvención de Puyol, de Puyol, 30 millones en una región, es dinero. Bueno, y ahora lo que nos dicen es que la comunidad valenciana no existe, en realidad está subordinada, por supuesto, no está subordinada a una cosa que se llama España, sino una cosa que funciona por oposición, que son los países catalanes, con lo cual, como si hubiese habido un pasado en el que Cataluña hubiese tenido algún tipo de predicamento o de dominio sobre Valencia, sobre Baleares, cuando, yo creo que Valencia era un reino y Cataluña no pasó de ser unos candados. Si habláramos de la corona de Aragón... La corona de Aragón, reino Aragón, reino Valencia y reino Mallorca, no Baleares, Mallorca. Por supuesto, Cataluña jamás pasó de una guerra civil entre condados que se mantenía permanentemente, siempre estaban matándose. Y ahí estaban y prosperó Valencia, en fin, y que tengamos que soportar eso, que políticamente es inadmisible, pero además, sobre de nuevo, sobre una falsedad histórica, pero bueno, y sobre todo, términos anticonstitucionales. Totalmente. Anticonstitucionales. Con lo cual, lo que te decía antes yo, como lo que más les molesta es que se hable del reino de Valencia... El antiguo reino de Valencia. El antiguo reino de Valencia y la corona de Aragón, porque, oye, no han querido decir lo que pertenecen a la corona de Aragón, podríamos haber dicho eso, ¿no? Pues sí. Y por lo menos, bueno, pues efectivamente, hace unos siglos, en fin, pero esto es una mentira colosal. No, esto es la república plurinacional de los países catalanes, adelanto, de la república plurinacional y plurietnica al modo boliviano, que es la que quieren poner aquí. Pues nada, hay que que los valencianos lo sepan pronto para que sepan y el antiguo reino de Valencia y si quieren decirlo, el valenciano, el antirregne de Valencia. Exacto. No digan reg... No, regne, porque el valenciano se parece mucho más al español que el catalán. El catalán Pompeu Fabra lo exageró para que no se pareciera tanto. Sí, claro, claro, eligió, ¿no? La adicción más alejada posible del español. Bueno, pues nada, una pausita. Es la mañana, es radio. En lo que el Senado llama impropia y delictivamente países catalanes, o sea, en el antiguo reino de Valencia, el reino de Mallorca y los condados catalanes, hay una borrasca que se llama Blas. Y Blas va a soplar, porque sobre todo es de lluvia y de viento, pero todo este fin de semana. Hay alerta amarilla en las tres comunidades que el Senado ya ha convertido en una república plurigilí. Bien, así que mucha precaución. El resto de España cielos rasos, temperaturas muy parecidas, en Madrid 16 de máxima, la máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife 24 grados y la mínima, Ávila y León 0 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable? En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana, es radio. Luis Fernando Quintero, InfoCif. Sí, Federico, para todos aquellos que quieran, no sé, ser accionistas de una compañía y quieran analizar sus fundamentales o quieran abordar una operación corporativa, tienen que informarse bien sobre la empresa en la que quieren invertir, entonces tienen que entrar en libre mercado, abrir la herramienta de InfoCif y ahí encontrar toda la información sobre esta compañía. Desde luego, la pública, la más completa del mercado y además tenemos acceso a los informes de riesgos o de impagos que nos cuentan ya esa letra pequeña necesaria para tomar una decisión responsable. Que al final queremos abordar la operación corporativa y necesitamos financiación, pues estamos de enhorabuena porque ahí está GEDESCO. Bueno, que esa es la garantía, es decir, yo es que estoy perdiendo tiempo, no, no, tienes algo a GEDESCO que te da el dinero y negocio. Y la bolsa, ¿por dónde va? Bueno, pues termina la semana moderando, está cayendo un 0,25%, 9.069 puntos para el IBEX 35, un IBEX 35 que termina una semana muy marcada por la inflación, de hecho, hoy viernes conocemos el dato del IPC que se ha disparado en octubre el 5,4%. 5,4%. Y subiendo, ¿no? Oye, marca máximo. Sí, sí, es que teníamos el año pasado estamos en el cero. Pero está controlado, está controlado, dice cada niño que esto no hay que preocuparse. Todo el descontrol está controlado. Marca máximos en 29 años, también los inversores miran mucho a Estados Unidos donde se ha alcanzado el nivel máximo en 30 años. 31 años. Estamos al nivel Biden. Y la Reserva Federal ha dicho, en virtud de cómo está la inflación, que va a empezar a retirar los estímulos del COVID para la pandemia y tal, hay que retirarlo porque, claro... Sí, pero acaban de aprobar el plan Biden que es un gasto monumental, en fin. Sí, pero fíjate que además fían tocar la política de tipos a verano del año que viene. Yo creo que esto tendrán que modificarlo en breve. Sí que os digo que, por ejemplo, la inflación subyacente que es a donde se agarran ahora desde el Gobierno para decirnos que la situación, como bien nos decía, está controlada. La inflación subyacente que es aquella que queda cuando quitamos de la ecuación los productos energéticos o los alimentos no elaborados, pues está en el 1,4%. Aquí hay dos datos. La diferencia entre uno y otro... ...a las empresas que están pagando la luz parece más caro y dile que no se preocupe. Que la subyacente está muy bien. Pero además es muy sencillo a los que tienen el piso alquilado, le dice al dueño de la casa no te voy a dar el IPC completo, te voy a dar el IPC subyacente. Exacto. Y no es que el contrato pone el IPC. Es el IPC. Y a los sindicatos. No, no, y que es que el IPC subyacente que está en el 1,4% ha subido casi un 100% en el último año. Bueno, acabamos de identificar al comando de ortografía que es de puertollano. Sí, son unos chavales de sexto del colegio Calderón de la Barca en puertollano, sí, en Ciudad Real. Puertollano, por cierto, que hoy sigue siendo noticia. Ya sabes que va a ser el Congreso. Chavales de sexto tendrán 15, 16 años. Sí, sí, sí. Mira, pueden dar lecciones a gente bastante más mayor. Pues fíjate, Teodoro hoy puede aprender en puertollano de todo, ¿eh? Además, que Teodoro va a ir este fin de semana. Acuérdate que es el Congreso ahora mismo muy gracioso porque ya es... Es que es como una comedia de Bodeville. Es decir, que se cierre la puerta para que pase el marido, que se vaya la señora, pero el amante sale por la ventana, pero luego entra por la puerta... Pero bueno, es como de niños, ¿no? Bueno, se preguntaba el otro día en las páginas del diario ABC Isabel San Sebastián, nuestra tertuliana, cuándo iba a seguir Pablo Casado de perfil ante toda esta batalla. Hoy podría ser el día, digo podría porque no está claro. Hoy tiene un acto de Pablo Casado en La Palma y podría hablar si es que hay turno... Bueno, convoca la prensa que eso en principio sí que se va a hacer y contestar... ¿Sabes lo que va a decir? Que él no interfiere. Puede ser, pero ha llegado un punto que no puede evitarlo. Es muy llamativo porque ayer canceló además a última hora su asistencia que tenía prevista a un acto a la presentación del libro de Mario Garcés, ese polifacético portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Se excusó, insisto, a última hora de la tarde por cuestiones de agenda. Una agenda que nos cuentan algunos medios que las dos últimas semanas ha sido mucho menos intensa que de costumbre, que ha cancelado entrevistas que tenía prevista y la asistencia a actos donde los periodistas pudiera abordarle precisamente para evitar exponerse en esta cuestión en la que se siguen produciendo testimonios. Por ejemplo, ayer Alberto Núñez dijo el presidente gallego que volvía a insistir, insistía además en ese ticket electoral Ayuso-Almeida pero insistiendo en que Ayuso sería la presidenta del partido en la Comunidad de Madrid. Que nadie ha dicho algo distinto a que no pueda ser Isabel Ayuso presidenta del partido. Génova, lo discute, pero no hay nadie, no hay ningún referente en el partido porque estaría fuera de la lógica. Vamos, ya lo hemos dicho 20 veces, no vamos a insistir. Ha ganado las elecciones, tiene toda la legitimidad. Es un revulsivo, es un fenómeno, se ha convertido en un fenómeno que trasciende a Madrid y no es admisible que no pueda ser la presidenta del partido si quiere serlo. Otra cosa es... De machitos retorcidos y aparte, mira, me he estado repasando esta historia empieza por envidia de Almeida en cuanto gana ella la presidencia y la alcaldía. Sí, claro, se empiezan a tomar posiciones, claro. Sí, pero bueno, yo entiendo la envidia y entonces durante la pandemia hay un momento en el que el partido cree que Sánchez va a destruir a Ayuso, que es toda la campaña, el padre, el piso de Sara Sola ya está enferma y tal, está loca, que ya lo contaba. Bueno, ya sufrió un acoso muy grande, ¿no? Claro, pero entonces ahí el partido se dice va a caer y se publica y ya en el 19 al final ya quería Almeida poner a Ana Camins para que no fuera ella. Pero claro, era ella o Almeida, no había otra alternativa y tenía que ser ella porque todos los presidentes de comunidades autónomas, etcétera. Esa, entonces hacen un movimiento, Teodoro, lo primero que hace Teodoro, Casado, es poner de vicepresidenta de la gestora provisional a Ana Camins. El presidente es Pío y Ana Camins era vieja amiga de, bueno, en la política no hay amigos y amigas tampoco. Bueno, entonces la ponen de vicepresidenta cuando la gestora debería haber anunciado, convocado elecciones inmediatamente porque por estatutos solo puede una gestora estar seis meses, máximo. Sí, pero se ha incumplido muchas veces, ¿eh? Claro, pero ¿por qué se incumple? Cuando lo de Cifuentes entra, o sea, dimite Esperanza Aguirre, entra Cristina Cifuentes. Hacen dimitir a Cristina Cifuentes por el tarro famoso que hay que echarle valor y eso es una cosa fuego amigo también. Ese es un caso de fuego amigo de cómo desde el PP se cargan al PP y entonces anuncian que para el año que viene, que es el año pasado, el 2020, sí va a haber congreso porque es el 18 me parece cuando cae Cristina Cifuentes y entonces colocan a Anacamins pero claro, no va a ser eterno, ya están fuera de la ley, de la propia ley interna del partido y hay una sentencia incluso contra Mariano Rajoy por no haber convocado un congreso regional en tiempo y lugar, el de Madrid y que es el más importante. Entonces, hay una campaña electoral y dicen que inmediatamente después de la campaña electoral la última gente de las generales que entonces habrá congreso. No hay congreso porque cuando creen que va a caer Ayuso no solamente no cae sino que sale adelante. Entonces, rompen con Vox, echan a Cayetana y entonces Casado hace la campaña de Cataluña. La campaña de Cataluña es el mayor desastre que ha tenido el Partido Popular y como están muertos va el PSOE a darles el descabello con la cadena de emociones de Censur. Y ahí es donde Ayuso se niega a no convocar elecciones. Ahí cambia la historia de este país. Exactamente. O por lo menos la pequeña historia o la historia coyuntural. No, de la derecha sin ninguna duda. Tal vez de la nación según como lo han administrado. Y entonces ya después la misma noche del triunfo electoral fíjate como lo del ticket que en lo que insiste Feijó habla con información. Y yo lo he contado aquí lo previsto por parte de la presidenta de la comunidad era ella o sea la imagen de la victoria para que se viera que era distinto que era otra cosa. Era ella y Almeida debajo de la puerta del sol diciendo que en dos años hay elecciones y que esto hay que rematarlo. Que esto ha sido un triunfo provisional a mitad de la legislatura pero que hay que seguir trabajando pico y pala en fin estas cosas típicas del PP de Madrid. Entonces ¿qué hacen? Saltan Casado y Teodoro sobre el triunfo de la otra y anuncia Casado que ha ganado el PP como si fuera el candidato. Es un caso único. Iban a bajar a abrazarse. Lo contamos aquí y se subieron por la escalera cuando estaban bajando a abrazarse con la gente que estaba en la puerta. Aquello fue una tomadura de pelo. El famoso bloqueo viene de cuando Teodoro impone a Toni Cantó y como no lo puede poner por la puerta lo impone por la ventana. Lo saca y ella que le tiene afecto a Cantó pues ya no puede decir que no. Bueno, pero fatal. Y de ahí viene porque es que encima es que Teodoro coge la costumbre de gritarle a la gente. A Pascal rompe con él, Esperanza rompe con él y también rompe con él lógicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid que les grita. O sea, Teodoro les grita. Lo que pasa es que esto ya le ha llegado a Casado durante muchos meses. Parecía que se podía quedar o estaba en el ámbito de todo lo que pero esto ha trascendido. No es un tema ni siquiera de los periódicos ni de las radios. Todo español tiene una opinión sobre esto y la opinión es bastante unánime y Casado ya no puede ignorar, no puede decir yo en esto no entro porque antes después va a tener que decir algo y va a tener va a tener que hacer lo que hay que hacer es que no se puede hacer otra cosa. Si es que no la posición de fuerza y de legitimidad de la presidenta madrileña es importante. Otra cosa es que ya algo tendrá que dejarle también a las otras corrientes que además que más te da tener una ejecutiva dos personas que te quita o te ponen nada. Pero ahí el problema es que claro se lo han puesto muy mal. Claro, es que ahora dice yo soy presidenta lo dijimos hace tiempo si Almeida se porta bien es decir refrena esos celos malsanos y tal que no tiene más remedio. Pero Almeida es un poco arrastrado tú quieres arrastrar la situación le das una posición muy activa pero yo creo que mucho más activa de lo que parece. Mira Almeida podría haber acabado con esta situación hace ya más. No prestándose al tema bueno bien claro eso sí es verdad. No, no, diciendo no vamos a ver esto no va a seguir así yo quiero ser el número dos de la presidenta de la comunidad quiero que haya una lista única y que la hagamos antes de Navidad ya ya y que esto se acabó y Casado aparece como el que por fin es que estos niños ay estos niños sube los tres puntos que ha caído en las encuestas lo sube en un mes. Lo que pasa es que hay mucha gente enredando y no solo Almeida hay muchos nombres que no conocemos de los famosos compañeros los carroñeros es que el entorno Almeida con carroñero que es vicesecretario los rebaños estos de los partidos claro que llegan y de repente uno de ellos por lo que sea porque lo ha hecho bien porque ha tenido suerte porque la vida es así despega y los demás te están tirando de los pies para que bajes porque eres como nosotros tú no puedes ser más claro pero lo malo es lo de Teodoro que está queriendo como el famoso balón de Munchausen que se tira él mismo del pelo no es que tú del pelo no te puedes tirar porque no vas a crecer o sea la que ha triunfado es ella y Almeida está bueno lo vimos en las últimas encuestas está 11 puntos por debajo de la presidenta cuando veían estar a la paz en democracia hay una regla de oro y el liderazgo se conforma así la legitimidad que es quien gana quien tiene los votos y Ayuso tiene los votos y eso es una fuerza incontestable intentar frenar eso impedir eso es baldío pero genera muchos problemas y muchos además en el caso de Casado que citabas es verdad es absurdo yo entiendo los rencores Teodoro que quiere mandar que quiere dar porque lo que hereda el que sale mal es Casado a Teodoro le da igual heredar el partido o heredarlo para otro pero él está haciendo un partido que es de fieles suyos se ha cargado Murcia se ha cargado Granada rompió Sevilla ha roto Salamanca quiere romper Madrid pero que se le da ahí el partido de Casado no el partido de Teodoro entonces ahí a ver él ha tenido que bajar él ha tenido que bajar el pulso con Feijó ya lo bajó con Feijó es que ni lo planteó ni lo planteó porque vio que no y ahora perder otro pulso pues claro en términos de poder es complicado el mensaje que traslada pero fíjate lo que pasó en Sevilla que claro no se presta porque Madrid es la pasarela pero en Sevilla no fue el presidente de la junta y del partido popular no fue a la toma de posesión del PP de Sevilla de la nueva junta porque la había impuesto Teodoro no fue no es que le sentó mal es que ni apareció en Murcia ha perdido la ciudad de Murcia su ciudad su ciudad porque él no quería de ninguna manera él quería que en Madrid se hiciera pues un tamayazo lo que había hecho él en Murcia él lo hizo en la comunidad comprar los que estaban en venta pero es que así no se puede hacer política sobre todo no se puede hacer en Madrid es puerta trasera y luego esto ha provocado una cosa que otros varones o como se llaman en el PP los presidentes autonómicos que tenían ciertos recelos Ayuso uno por figura ascendente y dos porque el modelo de Madrid no es exactamente el mismo que se puede hacer en Galicia o Andalucía viendo el acoso del aparato de la dirección que esto me puede pasar mañana a mí se han puesto al lado de Ayuso con lo cual Ayuso ha ganado refuerzos en los territorios han perdido el aparato porque además lo está haciendo de una manera asquerosa y zarrapastrosa y vil o sea estas filtraciones son grotescas que luego la izquierda te haga el trabajo sucio contra tu presidenta imagínate que he casado recuerdo el día de los presupuestos el día de los presupuestos Ayuso que tiene más olfato político dice Miguel Ángel Rodríguez hace falta de un machismo muy carca y muy estúpido para negarle a una mujer el talento que ya demuestra toda la semana en la asamblea que tiene más talento y más valor que todo el partido junto pero bueno es que además dice no es que Rodríguez no sé cuánta no sé qué mira el día de los presupuestos ¿qué hace Ayuso? presenta la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid imagínate que ese día está casado a su lado diciendo el Pepe baja los impuestos este es el modelo nuestro no el que está presentando Sánchez y no ni 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 pellizquito de monja pero si cada vez que le pellizcas está mejor o sea si es que además cuanto más la atacas mejor el otro día ¿por qué triunfa en el hormiguero? primero porque es muy graciosa y muy simpática y se saben las canciones que eso pues yo no iría nunca al hormiguero porque no me gusta hacer el payaso porque además Pablo Motos cuando a mí me dan el micrófono de oro lo quiso boicotear entonces era el chico de los chistes de la SER y quiso hacer méritos y yo no olvido nada tengo una memoria o sea Pablo Motos te la espero pero bueno no iría porque a mí esas payasadas no me gustan pero los políticos van van para quedar bien o mal y ya queda bien se sabe las canciones que le pone bueno va Teodoro pues no se las sabrá o sí no lo sé pero a quién quiere ver la gente hoy en Puerto Llano cuál es el selfie que querrá la gente con quién pues con Ayuso normalmente lo normal y los niños que querrá pues fotografiarse con la presidenta de Madrid porque la han visto en el hormiguero más del doble de audiencia que Casado pero si es que esto es pero qué le costaría si no fuera por esa especie de basura que le han metido en la cabeza qué le costaría Casado haber hecho suyo el triunfo de Ayuso no una rivalidad es decir bueno la prueba de lo que yo voy a hacer en Madrid nación capital de España es lo que está haciendo Ayuso en Madrid capital de la comunidad de Madrid ya está y Almeida fíjense como la ayuda que es simpático una del Madrid y otra de la ley esa es la fuerza eso alguna vez lo hemos comentado es difícil cuando uno es jefe de la oposición o presidente de un partido el partido popular no se da cuenta que está en una posición muy inferior con respecto al que tiene el gobierno obviamente uno se cree igual pero no es igual la fuerza realmente del partido popular es poder decir Madrid Andalucía Galicia porque tú aquí estás en inferioridad de condiciones objetivas siempre eres el aspirante y no te ven un plano de igualdad y más en una situación mediática como la que es y con una pandemia donde se controlan todos los resortes políticos y de poder tu fuerza tu catapulta son aquellas administraciones fuertes y exitosas que tienen un respaldo ciudadano pero eso no lo han eso no han querido jugar nunca la foto de Casado con Ayuso sobre todo desde luego porque es Madrid pero con Juanma Moreno y con Feijó eso tiene una fuerza con Mañueco si me apuras sí pero también lo quiso echar a Mañueco y poner a otro de Salamanca si es que no se está quieto no se está quieto porque de hecho volviendo al tema de los jueces y al mercado persa ahora mismo y que se está viendo estos días Teodoro García Géa acuérdate que también tiene ese cometido llegar a pactar estos nombres lo estaba haciendo con Félix Bolaños y ayer se hablaba de esas negociaciones para realmente ahondar en la verdadera joya de la corona que como nos recordaba aquí Francisco Maruenda es el Consejo General del Poder Judicial en este mismo periódico en el de Maruenda encontramos hoy el desmentido de la calle Génova sobre la versión que había dado el Partido Socialista un día antes que ese acuerdo del Tribunal Constitucional incluye por supuesto el Poder Judicial y el actual pacto ahora mismo según Genova las negociaciones ahora mismo con el gobierno es decir entre Félix Bolaños y Teodoro García Géa están en punto muerto pero eso no quiere decir nada hace dos semanas el acuerdo del TC habilitaba para avanzar en un entendimiento también con el Poder Judicial eso es absolutamente verdad ese era el planteamiento de hace 15 o 20 días otra cosa que con la evolución posterior pues se pueda romper o no ya veremos pero la cuestión de fondo ¿por qué razón se va a negar al apaño del Consejo del Poder Judicial cuando se han rendido en el Tribunal de Cuentas y en el Constitucional? o sea ¿qué razón hay para no pactar el Consejo del Poder Judicial si has entregado el Constitucional? que además lo dijo el de Podemos ayer abiertamente este no había hablado nunca pero ayer fue sincero pero los comunistas no se cortan dice es que con esto vamos a impedir que haya recursos del PP y de Vox es decir negarle a media España el recurso al Constitucional y te lo dice el tío que acaba de poner Enrique Santiago al defender ese voto dice lo votamos porque así vamos a impedir que funcione el Tribunal de Constitucional claro si ahí Casado siempre está una tensión entre digamos la obligación como la llamaríamos constitucional de renovar los órganos y ciertas fuentes que dicen que hay que ser que hay que ser hay que tener sentido de Estado hay que tener con los recelos de que político de que estas operaciones se convertían digamos en vericuetos políticos complicados y él es de los que más ha frenado mientras que había gente en el partido que quería acelerar estos cambios bueno empezando por Ayuso y antes por Cayetana mira el martes vamos a tener aquí a Cayetana que acaba de publicar su libro sale el jueves que viene pero yo ya lo estoy leyendo una de las cosas que cuenta de las primeras y claro hay que es que Teodoro con permiso de Casado o sin permiso de Casado porque es un hombre de iniciativas muy echado para adelante muy chulo se reúne se reúne con Zapatero ¿se acordáis? ¿a qué viene? una reunión secreta que se supo después primera cuestión y esto lo cuenta Cayetana o sea la información es buena una de las cosas que le dice Zapatero a Teodoro tienes que quitar a Cayetana de portavoz del Congreso claro es que es que dice ¿y por qué? porque es que hay gente en el PP que juega a ser el complemento del PSOE como si el PSOE pensara en el PP como complemento claro que no que es que no entienden nada ¿por qué? porque son políticos de segundo nivel que lo que quieren es estar en el Ministerio de Oposición que se vive muy bien se cobran dietas sales en la tele no tienes responsabilidad y encima presumes en casa oye que he puesto a tal juez que ha quitado este pues anda pues si tú supieras estas historias lo que le hicieron a Fraga es el Ministerio de la Oposición exactamente tú te asientas en esto te vamos a dar rango vas a tener estatus vas a tener dinero para mover lo tuyo es una trampa la trampa de cierta comodidad el modelo Ayuso la alternativa es decir a la guerra total que encima nos ha ganado claro y está haciendo el trabajo Casado tiene que pensar en clave ganadora en clave que va a ser presidente del gobierno y en las elecciones arrasar él y claro y claro que uno no está solo pero ningún partido ningún periódico ni en ningún sitio y por tanto tienes que tener gente fuerte alrededor pues naturalmente pero si eres presidente del gobierno no vas a tener ningún problema claro no vas a tener ningún problema eso es una cosa de partir esas cominerías esas mezquindades esas ruindades y a veces corrupciones en fin bueno vamos a ver Silvia por dónde va hoy el esto de los oyentes pues van las empresas que se dedican a la fabricación de pinzas para la ropa desde luego que pueden hacer un buen negocio con lo que ocurrió ayer esos diputados diciendo que tenían que taparse la nariz para designar a los nuevos jueces del tribunal constitucional y esto ha despertado la indignación de los oyentes pero no solo el reparto de esa tarta judicial también lo que pretende hacer el gobierno con la ley de seguridad ciudadano recortando la autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado los objetivos del PSOE y de Podemos junto a sus socios a los separatistas y a los proletarras parece claro para los oyentes ir contra la ley y contra el orden es la mañana es radio bueno pues nada vamos con los oyentes bueno pues parece que lo de la justicia ya no tiene solución ya la han troceado y repartido pero por eso ahora los oyentes llaman a participar en esa manifestación convocada por la policía para evitar que las calles se conviertan en un caos que un diputado vote en el parlamento algo con la nariz tapada es la demostración de que está haciendo algo mal a sabiendas que está igual de mal que el que vota lo mismo porque no tiene conciencia no vaya a ser que la ficción esta de la peleita interna que se traen en el PP con Díaz Ayuso sea para tapar la felonía y que no se hable de la felonía que están cometiendo con la justicia los chiquilicuatres y traidores suelos del PP entregando el constitucional el tribunal de cuentas y el defensor del pueblo a los comunistas y a los socialistas y los y los meapilas y beatos en Madrid de Vox uniéndose a comunistas y socialistas no tenemos a quien votar bueno sí a los burros a los caballos a los perros y a los gatos habrá que votar al PACMA Pablo Casado Teodoro me estoy acordando de Rita Barberá Rita Barberá y me estoy acordando de Ayuso Casado has pactado con el PSOE y dejas tirada a tu gente tú no vales para esto dimite dimite yo creo que no hay nada casual está todo orquestado y bien pensado toda esta banda lo que pretende es que cuando ellos abandonen el poder que tarde o temprano va a ocurrir aquí no haya ni ley ni orden y así será todo un vandalismo y encima el gobierno cambia la ley de los policías y de los guardias civiles para que no puedan frenar manifestaciones agresivas mucho ojito con el orden público porque con esta izquierda que tenemos el orden y la ley no existe la reforma de la ley de seguridad ciudadana pretende maniatar todavía un poco más a nuestros cuerpos de seguridad la organización JUSAPOL que engloba policías y guardias civiles ha convocado una manifestación de protesta para el día 27 en Madrid creo que todos los ciudadanos que puedan deberían acudir porque esto no solo afecta a nuestra policía al final el tema de la seguridad nos acaba afectando a todos los ciudadanos es que los tres partidos que defienden el orden constitucional el PP Vox y Ciudadanos deberían unirse inmediatamente esa no es una manifestación en favor de la policía es en favor de la ciudadanía de la seguridad básica que es un proyecto que presenta Enrique Santiago el tío de las FARC que el PSOE se traga como se traga toda la agenda comunista que es que la agenda 2030 que es la agenda comunista de Davos la lleva Enrique Santiago o sea un tío que debería estar fuera de la ley un personaje que esté habilitado un personaje así igual que nos acostumbremos a algo a ver las fuerzas de seguridad en España están y lo que hacen es protegernos claro para eso están protegernos de los malos protegernos de los violentos protegernos de que quieren violentar nuestra seguridad nuestra libertad nuestras propiedades que se tomen decisiones legales que les quitan competencias para protegernos es peligroso bueno es que además es peor hay un punto humillante eso de que en un máximo de detención de dos horas y que tienen que devolverlos al punto donde los han cogido entre que van y vuelven mejor que no detengan a nadie ¿para qué hacen eso? para la alerta antifascista que si pierden y si no pierden igual puedan atacar cualquier manifestación de Vox puedan atacar prácticamente lo que quieran pero lo que les dé la gana sin que la policía pueda actuar bueno las movilizaciones estas espontáneas que no hace falta que estén avisadas ¿cómo que no hace falta que estén avisadas? una manifestación contra otra manifestación que quieren guerra en la calle ¿a quién ayuda esto? a los CDRs por ejemplo a violentar las calles contra el orden constitucional contra las personas los escraches es el estilo muchas veces hay que pensar esto a quien le gusta le gusta a Podemos por el tema de los escraches le gusta a los nacionalistas que han tenido tres años Cataluña incendiada le gusta a Arnaldo Otegi y le gusta a Otegi por las mismas para que pueda hacer sus homenajes entonces de partida esto no puede ser bueno pero mientras se están tonteando estos te han metido un cambio en una ley que es que literalmente prohíbe que haya una actuación policial legal en España aquí tendrás que recurrir a seguridad privada que vete tú a saber eso en que acaba o sencillamente la policía tendrá que pasarse al mal es una legislación o sea no podemos tener una policía como se tiene en Francia o en Alemania en cualquier democracia en cualquier democracia que claro ¿para qué quiere las leyes? si la policía tiene una policía sólida precisamente para hacer su función y para protegerlo no las puede aplicar bueno pues eso vamos a ver si ya el PP, Ciudadanos y Vox se unen a esa manifestación y hacen algo útil juntos Valduero si Valduero marca España es lo que resuma precisamente este vino el mejor vino del mundo en el año 2019 el mejor de la Ribera del Duero en el año 2020 Valduero una cepa o Valduero seis años por unanimidad uno de los mejores vinos de nuestra tierra que lo podemos encontrar en el Club del Gourmet del Corte Inglés y también fácil y directo nuestra propia casa es tan fácil como pedirlo en Valduero en casa.com o si no también podemos llamar al 600-600-040 600-600-040 y tenemos el Valduero en nuestra propia casa y recordemos Naya que el Corte Inglés abre sus puertas en este instante sí y también en el supermercado del Corte Inglés y el Hipercor que está en el aniversario si temen el apagón aprovechen y congelen pues sí porque hay un 70% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos de las primeras marcas así pueden hacer acopio y un 25% de regalo en miles de productos más todas las cervezas refrescos zumos aguas aceites y conservas de pescado también de todas las marcas con un 25% de regalo que puedes utilizar en la siguiente compra además hay 650.000 euros en cupones regalos celebra el aniversario de Hipercor y supermercado del Corte Inglés en la tienda en la web y en la aplicación del móvil pues muy bien muchas gracias Julián por esta dedicación extraordinaria que bien además hemos estado Luis está por algún sitio no lo hemos visto pero está en algún sitio si no deseamos una pronta recuperación gracias Luis hemos estado muy bien no te preocupes Luis ya sabes en fin vamos a hacer una pausa vamos a ver si han hecho alguna fechoría a los enemigos de la humanidad y después en la crónica rosa que tenemos una crónica rosa absolutamente espectacular tremenda eso nunca falla yo creo que después de Pedro Sánchez el mayor mentiroso de España y va camino de piarlo es Paquirrín ¿ah sí? sí ¿te acuerdas cuando Sánchez decía no voy a pactar con Bildu? ¿se quiere que se lo diga seis veces? no voy a pactar con Bildu no voy a pactar pero no llegará tanto Paquirrín Paquirrín dijo hace quince días no voy a volver nunca a Sálvame nunca nunca es nunca y además Banco está abajo están se van al carajo el carajo es él porque vuelve mañana han estudiado en el mismo colegio yo creo que sí y han suspendido la misma asignatura es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno Vanessa a ver cuéntanos si ha habido alguna cosa antes de caer en el en el Sánchez de la crónica rosa que es Paquirrín bueno pues como novedad Federico Alfonso Serrano el portavoz en la Asamblea de Madrid ha dejado claro en una entrevista que no van a dedicar ni un minuto a explicar una acusación sin pruebas y ha hecho un llamamiento a Vox después de lo vivido en el pleno de ayer yo creo que Vox si te parece de modo que tenemos muy claro en qué lado estamos yo siempre lo he tenido y el Partido Popular siempre lo ha tenido y confiemos en que lo que ha ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid le sirva a Vox para ver que evidentemente hay cuestiones en las que desde luego uno no puede ir con la izquierda en ningún lado bueno la prueba de que están juntos en el mismo barco son las pretensiones del gobierno en el Constitucional como desvelaba ayer en la tribuna Antón Gómez Rey no frenar esos recursos presentados por Partido Popular y Vox y son ofensivas judiciales que están funcionando por ejemplo para que el caso del ex marido de Mónica Oltra que el gobierno Balear se niega a investigar llegue a la Comisión Europea en Esradio hemos hablado con su promotora con la diputada del Partido Popular en las Cortes Valencianas Elena Bastidas ahora después de la oposición la única oposición del Partido Socialista en Europa el Parlamento Europeo investigará los casos de abusos sexuales en el sistema de protección de nuestros menores Puig y Oltra han bloqueado aquí cualquier tipo de investigación y ahora será Europa la que tome la iniciativa para proteger a nuestros menores que son los más frágiles de la sociedad además hay que decir que ahí ha sido el PP desde Isabel Bonic la que ha seguido perseguido perseguido ahora lo lleve Mazón pero bueno es lo mismo y Vox naturalmente apoya esto si es que no es que están ellos es que estamos todos en el mismo barco así es y el lunes otra cita importante Federico porque Marlaska como cada policía y guardia civil hacen las reuniones para escuchar sus quejas por la ley de seguridad ciudadana bueno después de meses remitiendo escritos a interiores de esto de lo que se quejan los sindicatos policiales y también es por esto que la policía no tiene muchas esperanzas puestas en ese encuentro así nos lo ha adelantado en estos micrófonos Carlos Morales el portavoz del sindicato unificado de la policía próximo día 15 pues nos reunimos el sub con el ministro y le vamos a llevar un estudio que creo que ya lo tiene que saber de todo lo que son nuestras reivindicaciones como es un problema la derogación de la ley de seguridad ciudadana afecta a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en general todas aquellas policías autónomas policías municipales que se quieran unir pues adelante pues ahí queda el llamamiento para esa movilización que se va a celebrar el 27 de noviembre bueno pues nada nos vamos a ir allá a la crónica rosa con esa con el momento Sánchez momento trola momento paquirrín a ver Isabel González pero trola además que dijo además Sálvame se está yendo al carajo 14 de octubre desde luego chicos estáis perdiendo todo 14 de octubre estamos 15 días bueno medio mes sí un mes casi sí sé que estáis cortitos de audiencia sé que vuestro programa se va al carajo no me llaméis más que no voy a ir bueno pues ya sabes es que con paquirrín hay que contar los minutos las horas los segundos los días porque al final siempre es lo de vuelta la mula al trigo ¿verdad? sí señor ¿dónde era el buey que no haría? pero a mí la pregunta que me hago ahora porque yo sabía que paquirrín iba a recalar en el deluxe o sea tú pensabas que mentía ¿no? sí Federico fíjate fíjate que no caló era una intuición bueno sí sí caló la mentira de reconocer pero en este caso que este chico tiene tal historial pero la pregunta es ¿contra quién va a remeter? ¿contra su hermana? ¿contra su hermana? porque tiene pendiente todo el tema ¿contra Anabel? ¿contra Anabel por la boda? no ha vuelto a hablar y un poco contra la madre esa es la duda ¿va a remeter contra la madre? sí 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 porque no le saca de dudas como dijo con respecto a su padre ¿a quién era su padre? es que mi madre no me saca de dudas hagan apuestas en otra de esas profesiones que me gustaría hacer que es la de croupier venga hagan apuestas vamos a poner sobre la mesa sobre el tapete todo al negro todo al negro en su caso pues yo fíjate hoy me voy a mojar voy a apostar que va a hablar bien de su madre yo la Navidad la Navidad la ha poseído primero no es rentable hablar bien en la tele lo que funciona es la pelea es el Black Friday Federico es el Black Friday que estoy rebajada me he rebajado a este punto no no si solamente el Black Friday es hasta que se gana dinero es bajar los precios hasta que ya no estás en rojo sino en negro una vez que estás en negro sube lo que quieras hasta que acabe el día todas las compras las hice ayer por el día del soltero para conmemorar que no lo soy pero bueno nadie te pregunta ni te pone el pero tú fíjate con lo que sueña nadie te pide el libro de familia pues ahí que le das a comprar comprar Paypal Paypal bueno eso por un lado hablaremos también de la familia Campos ya sabes que también anda en Arazaga ayer además Terelu yo creo que un poquito para pinchar a su hermana publicó una foto con Gustavo una foto en la que hablaba de mi hermano Gustavo nunca ha sido ni su hermano ni el hijo de Teresa ni han tenido una relación tan cercana como para esto pero mejor que tú dice mi hermano este es mi verdadero hermano claro le ha faltado decir tú si eres pantoja tú eso sí efectivamente tenemos Antonio David porque mañana es bueno tenemos Antonio David quiere decir que comentarlo no tenemos Antonio David pero ayer es verdad que nos contestó somos de los pocos medios en los que puede decir que él reacciona y ha dicho que se suma yo no creo que se sume yo creo que va a ser el cabeza de esa manifestación o concentración pacífica que han convocado mañana en Málaga Federico pero no se hará en la cabeza que no sería muy inteligente irá como se va en las políticas los políticos que no convocan una manifestación pero la quieren capitalizar o la convocan pero no aparecen están en la segunda pancarta una primera pancarta que están los digamos los voluntarios y luego ya viene la nomenclatura pues él yo creo que lo que va es a darse un baño de multitudes claro mañana me imagino que haya 14 personas mañana va a tener que firmar fulares que no lo sé que a lo mejor hay un montón pues efectivamente va a tener que firmar trozos de carne directamente que se le van a poner los fans de la María Azul a sus pies yo no sé si es con mujeres hombres viceversa first dates y tal eso de firmar en la carne desnuda pero eso yo creo que eres muy de grupi tan de grupi el problema es que la grupi te pone unas cosas a firmar también eso ya no lo sé yo yo hombre pues un hombro un brazo si si eso era antes pero el muslo eso era antes el muslo y lo que no es muslo bueno pues ahora que viene además Emilia para contarnos lo de la otra crónica oye que la otra crónica que avanzó en la semana pasada y es creo que está yendo además muy bien el libro el de Emilia y de Rosa bueno es que todo lo que presentamos aquí va como un tiro pues ya verás el martes presentamos a Cayetana lo sé te he escuchado ya verás que portada tiene el libro yo he empezado a leerlo me llegó ayer no puedes dar una pista de la portada es es se llama políticamente indeseable pero dices pero solo políticamente es espectacular o sea que sale ya portada espectacular bueno pues me alegro mucho pues sabes que siempre me alegro mucho por Cayetana pero en este caso encima más sí además es muy de confesión sí 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 no y además ella es una persona no es personaje pero esta es la primera vez esta es la primera vez que el personaje habla de la persona pues me alegro porque además es muy hermética sí sí y habla de su boda y cosas así ah pues o sea que la voy a traer a la crónica rosa porque no la traes la traes a las nueve bueno viene a la política que se quede un rato claro el martes me has dicho vale pues lo voy a lo voy a preparar todo ya verás como se está poniendo nerviosa que nos está escuchando ahora y dirá ay 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 dirá con Federico y los de la política sí pero no me dejes con aquellos que te meten el tenedor ahí no creas no creas te digo que el libro será sorprendente para mucha gente los políticos siempre hablan de nosotros nadie dice yo ella sí vamos vamos bueno vamos a la era a ver sabes que hay un dicho hay un dicho había una fórmula medieval que era el carajote que se conserva en hispanoamérica y ese carajote como se dice ese pispajo ese desecho humano ese tío raro ese bobo tal el carajote pues aquí rín el carajote así que nos íbamos se iban al carajo los de sálvame y aquí el carajote va a salvar ahora cuento además que me envió un oyente una foto del sofá de paquirrín ahora lo explicamos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente y